Un grupo de padres de familia están muy molestos luego que les notificarán que sus hijos no pueden utilizar en su totalidad los libros de texto que les fueron entregados. Este caso ha creado toda una confusión. Conozcamos más de la historia. Padres de familia del municipio de San Miguel Petapa están molestos, pues en la escuela primaria Pedro José Betancourt les entregaron libros de texto a los alumnos, con la advertencia de que no podían escribir en ellos. Sin embargo, este material didáctico es interactivo. Se lo dieron y dijeron que no podían mancharlos. ¿Qué opina usted de esa situación? Bueno, que no, no está bien, porque ¿cómo van a ser ellos? Que los tienen, supuestamente me imagino que los tienen que volver a devolver. Les dieron tres libros, pero ellos no lo pueden manchar, no que tenían otro cuaderno para poner las respuestas ahí. La supervisora de educación desmintió lo anterior y aseguró que los alumnos sí pueden utilizar los textos de forma adecuada. Recibimos órdenes de parte de la departamental sur. Las órdenes fueron entregar los textos, ya esos ya fueron dados. Los directores ya lo entregaron a los profesores y niños, pero sí está autorizado que ellos lo utilicen. Lo confuso en este caso es que la directora del establecimiento indica que por orden de la supervisión no se pueden escribir en los libros, lo contrario a lo que dijo la misma supervisora. A la par de un cuaderno. A la par de un cuaderno. A la par de un cuaderno, sí. O sea, eso quiere decir que no se pueden manchar, ¿verdad? Manchar. Evidentemente en este caso ambas autoridades se contradicen. Lo cierto es que los niños resultan ser los más afectados, porque según la denuncia de sus padres, solo tienen los libros prestados. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.